Será mañana miércoles cuando se lleve a cabo la clausura de los Juegos Deportivos Santa Ana 2018 con una premiación a los atletas que participaron en las diferentes competencias. La clausura está programada para mañana miércoles a partir de las 4 de la tarde en la cancha del mismo nombre Santa Ana donde ahí vamos a premiar las diferentes categorías participantes, llámese el maratón de atletismo, bolígol, baloncesto y las demás disciplinas que se jugaron. Ahí hay unas finales que todavía falta por concluir como son en bolígol, femenino y en baloncesto. Jochi Taveras, director de la oficina de deportes de este municipio, se refirió a las premiaciones que recibirán los jóvenes atletas. En atletismo se va a premiar todo lo que fueron los atletas participantes. Porque es importante tú premiar lo que llamas la intención de la participación. Con una medalla, con un pegamino. En cuanto a las partes metálicas, nosotros manejamos esas partes, sí creo que hay un compromiso con la gente de bolseo para fines de cumplir. Porque tú sabes que ellos trajeron bolseadores de los municipios, creo que de Cotuí, y por ende hay que cubrirle a cada parte del viático a esa persona. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.